Sí, pero qué mala onda que mi papá está allá y yo hizo. Tranquilo, yo voy a hablar con él. No, no, Manuel. Ya lo enfrenté y es hora de redefinir mi vida. Y yo lo haré solo. Es que, hermano, va a estar muy difícil. A mi mamá le va a dar un infarto cuando se entere. Ya lo sé, por eso quiero decírselo en persona, para que no se ponga tan mal. Solo espero que mi papá no nos prohíba que nos veamos. ¡Ya no soy un niño! Germán, somos hermanos. Yo te quiero muchísimo. Por favor, déjame ayudarte. Con no irme ya lo estás haciendo, hermano. Oye, ¿y Ale qué te dijo? ¿Ya lo sabe? Alejandra me mandó el demonio. ¿Pero por qué? Si todo iba tan bien. Hasta la parte del sexo, ¿no, hermano? Pues sí, pero por otro lado eso también le generó broncas. ¿A poco te cortó porque le preguntaste sobre su pasado? Sí, mis sospechas eran ciertas. Ay, hermano, ¿cómo crees? Pobrecita. Lo peor es que quien abusó de ella fue su propio padre. ¡Qué tipo tan desgraciado! Yo estoy furioso y me siento impotente porque ya no puedo hacer nada por ella. Yo no... Hermano, está muy fuerte todo esto. Ha de haber sido muy duro para ella poderte confesar todo eso. Pues sí, y lo entiendo, pero lo que no me entra en la cabeza es todo lo demás que ya no quiero ni contarte porque este dolor me está matando. Disculpe, señor. ¿Va a venir a cenar la señora o se va a quedar en el hospital? No sé, pero te advierto que si tu marido y tú quieren seguir viviendo y trabajando en la finca, la próxima vez que vean a Germán queriendo entrar, le vas a decir que este ya no es su casa. ¿Entendido? ¿Qué tanto me ves? Mejor tráeme otra botella. ¿Dónde andabas? Y a ver lo del local de Manuel y a ver si podemos quedarnos con el mejor. Porque como no me diste el dinero, pues alguien más lo quiere. Solo porque le caí bien a la vendedora va a tratar de que me lo quede yo. Porque a la mujer que llegó antes la hubieras visto que fue. ¿Otra vez volviste a tomar? ¿Otra vez? Ya descubrí donde tu hijito escondía sus malditos cuadros. Ni pudo hacerse esa cara porque tú lo supiste todo el tiempo, ¿eh? Tuviste la cahueta. No, no hubiera... Sí, sí, sí. Los dos me estuvieron viendo la cara estúpido, ¿eh? ¡Yo! ¡Suéltame! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Me está lastimando, Norberto! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ya! Pero no te preocupes, ya me encargué de que tu hijo... ...no puedas poner sus pinturitas. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Norberto? ¡Lástimaste el hermano! ¡Cálmate! ¡No grites! ¡No hagas escándalo! No hice nada a tu hijito. ¿Por qué eres así con él? ¿Por qué eres así con él? ¡No sabes! ¡No sabes de sobra! ¡Él no tiene la culpa, Norberto! ¡Ya! ¡Cállate! Lo que vas a hacer de ahora en adelante... ...es apoyarme a mí, que soy tu marido. Lo vas a hacer en todo, porque eres mi mujer. ¿Entendiste? ¡Suéltame! ¡Un plato! ¡Suéltame! ¡Yo! Claro, tú solo te portas amorosa cuando quieres dinero, ¿no? Pero dígame bien. Un día de estos. El que se va a hartar de ti soy yo. El que no va a querer nada soy yo. Te estás pendiente para cuando lleguen los rociadores de agua. Que dejen todo en la bodega. Y que el camión no estorbe. ¿Está bueno? Está bueno, pues, hombre. Ahora, pues. ¿Todo bien en el recorrido, patrón? Sí, sí, todo bien. ¿Y por qué no cortó flores por si vuelve la patrona? Ay, hubo mucho que la patrona ahora regrese. ¡Dónde está, van! ¡Dónde está, van! ¡Mire quién viene! No pensé que volvieran tan pronto. No pensé que volvieran tan pronto, pero qué gusto. Te extrañábamos, Esteban. Y yo tengo que preparar mis clases para mañana. Seleccionar mis fotos para que Héctor las vea. En fin, el objetivo del viaje se logró y muy bien. Pues me alegra mucho. ¿Vienes del campo? Entonces te voy a preparar tu café y tú. Vamos, se comparte. Ay, mejor saluda antes a Acacia. Habla con ella. ¿Sobre qué? Es que me comentó que... Bueno, mejor que ella te lo diga. ¿Tú dirás, Acacia? ¿Sigues enojado conmigo? No, no, no tengo por qué. Sí, y si lo que te preocupa es cómo voy a recibir a tu novio, mira, no te mortifiques. Él puede venir a esta casa cuando guste y se le tratará bien. ¿En serio? Gracias, Esteban. Bueno, yo lo que quería pedirte es que ahora sí me enseñes a saltar a caballo como lo haces tú. Ay, por favor, Esteban. Es que solo tú puedes ser mi maestro. Lo siento, Acacia. Busca a alguien más porque yo no te voy a seguir. Me da gusto que de nuevo todo esté bien con... Bueno, que usted de nuevo le prepare su pan al patrón. Mi marido y yo estamos felices. Qué bueno, señora. Ya se me hacía raro que estuvieran enojados. Siempre se ha llevado muy bien. Porque tratamos de comunicarnos y de arreglar las cosas. Pero a veces la vida se complica. O es uno quien se la complica. Y eso tienes razón. Bueno, pues, ojalá que ya no vuelvan a inmueñarse. Porque nunca he visto una pareja que se quiera más que ustedes. Sí, gracias. Señora. ¿Puedo hablar con usted tantito? Claro. Dime. ¿Pasa algo? Ya ve que los domingos yo nada más salgo a misa. Pero voy a estar fuera todo el día. Porque si usted nos da permiso, mi nieta y yo vamos a trabajar con el joven Arturo en una de esas fiestas que él tiene. Ah, pues qué bueno. Me da mucho gusto que tú también te estés involucrando, Rosa. Para que veas lo que va a ser el trabajo de Luisa más adelante. Ay, qué bueno. Ay, doña Cristi. Ay, qué bueno que ya regresaron. Oye, Luisa, quiero hablar contigo. ¿Y sos algo mi nieta? No, quédate tranquila. Pon la mesa, por favor, Rosa. Sí, señora. Lo siento, Acacia. Búscate a alguien más porque yo no voy a enseñarte. ¿Cómo que no me vas a enseñar? Yo sé que me había ofrecido, pero por ahora es imposible. ¿Qué? Porque además del trabajo diario, tengo que ayudar a tu abuelo con la bodega y además estoy preparando un proyecto para la presidenta municipal. Ni siquiera sé si voy a tener tanto tiempo como me gustaría para pasarlo al lado de tu madre. ¿En serio es por eso? ¿Por qué sigues enojado conmigo porque regresé con Ulises? Mira, Acacia, yo te dije que respetaría tu decisión. Es más, en lugar de aprender a saltar a caballo, yo te sugiero que disfrutes de tu novio. Que salgan juntos, que se diviertan. Claro que lo voy a hacer. Pero es que Ulises tiene su trabajo. Y yo tengo el mío. Por eso no me comprometo. Y a mí lo que no me gustaría es tener que dejarte plantada en alguna clase. Si me entiendes, ¿verdad? Sí, claro. Gracias. De todos modos. Bueno, y lo que quieras seguir aprendiendo del manejo de la casa y de la hacienda, también lo puedes ver con tu madre. Lo sé. No lo puedo creer, patrón. Ahora sí va en serio. Acá se me despertó un gran deseo. Pero mi amor por Cristina es más fuerte. Primero que nada, te felicito por ese trabajo que vas a hacer con Arturo. Gracias, señora. Y lo otro que quiero decirte... Es sobre mi ahijado. Ya sé que a Manuel no le interesó. No quiso mi carta, ¿verdad? Ni siquiera la abrió. Ven acá, Luisa. Luisa. Fue lo mejor. Él prefirió no hacerlo porque... Tal vez en ella le decías cosas que... Que él no puede corresponder. Pues sí. Entonces... Mejor que ni la le diera, ¿no? Porque nada más se iba a burlar de todo lo que yo le decía aquí. No, no, no. Manuel no es así. Te estima mucho, me lo dijo. Pero como amiga. Sí. Ya me quedó claro. Y perdón por los problemas que le causé con Norberto y la señora Juliana con mis tonterías. Yo... No, no, no son tonterías. Yo sé lo que te duele, Luisa, pero... También yo sé que vas a superar este dolor. De seguro hay varios muchachos detrás de ti en la escuela. Ellos solo me aceptan porque ustedes me quieren. Porque me ven como si fuera una pariente de Acacia. Si supieran que no lo soy. Luisa, no digas eso. Yo sé, yo sé. Que valgo por mí misma. Y voy a aprovechar todo su apoyo para superarme. Y no por Manuel. Sino por mí. Me alegro. Y voy a comenzar este mismo domingo. Sí, sí, ya me dijo Rosa que ella y tú van a ayudar a Arturo al banquete. Y no hay ningún problema. Gracias. ¿Sí le molesta a usted o a Acacia que lo hagamos porque él es el hermano de Ulises? ¿Cómo crees? Arturo es un buen muchacho. Y tu trato con él es independiente de lo que hay entre Ulises y Acacia. Ay, pues sí, pero ahora que lo pienso, tal vez no debía aceptar. Acacia es mi amiga, yo... Ay, que tú... Ay, perdóname. Seguro tú ni quieres ver al hermano de Ulises y yo aquí ya haciendo trato con... No, no te preocupes, Luisa. Ya volví con Ulises. Y aunque no fuera así, por supuesto que puedes seguir tratando a Arturo. ¿En serio volviste con Ulises? Bueno, bueno, las dejo hablar, ¿eh? Acá se y yo hablamos muy en serio Y creo que ya no va a haber malos entendidos Me da gusto Y ahora sí, aguas con Nuria porque se ve que quiere contigo Ella no me interesa Acá se ya lo tiene claro, igual voy a buscar la manera de reforzárselo Qué bueno, Ulises Pues ahora sí me vas a ver más seguido en tu casa Pues para eso te doy llaves, para que digas cuando quieras Nada más, avísame antes Es que voy a empezar a hacer eventos por mi cuenta aquí en el Soto en mis días libres Y claro, los voy a hacer con Luisa Ahora, Lebro, te estás poniendo las pilas Hasta Rosa nos va a echar la mano en esta comida No, no, pues eso fue plan con Maña, ¿eh? En parte, sí Te felicito Estoy seguro que pronto vas a tener tu propio negocio Pero para eso necesito tu permiso Para traer toda tu casa y cocinar aquí Pero si apenas tengo una cocineta No sé, pero ni modo que vaya a cocinar en la hacienda de la señora Cristina Bueno, claro que no Aunque me encantaría Pero no voy a disponer de su casa para mi trabajo Bueno, no te pases Que no ves que ahora más que nunca tengo que dar bien con la familia de Acacia Ah, o sea que de pedirle los caballos, el chofer y el enorme jardín ¿Ya hablamos? Pues no Y aunque hayas vuelto con Ulises, tú abusada con la embosca muerta esa de Nuria Ay, sí, ya sé Oigo su nombre, me dan ganas de matarla Pero pues tengo que tener confianza en Ulises O de plano ya no puedo seguir con él Aprovecha y sé feliz Tú que sí puedes Igual que Ale, me da mucho gusto por las dos Ay, tú también vas a ser feliz, Luisa ¿Con quién? Pues no sé Bueno, a mí me parece que le gustas a Arturo Mira, ya en lugar de pensar en Manolo deberías de fijarte en él ¿Te imaginas? Nosotras dos de amigas andando con los dos hermanos Lo pasaremos muy bien No, yo solo veo a Arturo como amigo Y él igual a mí Y podemos trabajar muy bien juntos Pero mi corazón está con Manuel Aunque él no me quiera Entonces le hiciste ver a Norberto Que hizo bien en quitarle todo el apoyo a su hijo Claro Y se fue muy convencido, Dani Ya sabes que siempre consigo de los hombres lo que quiero Así me gusta Eres muy lista, Julián Mucho Anoche también logré que Norberto te pagara por mi exclusividad, ¿o no? Sí, 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 así es Y mira que le salió bien cara Ay, ya no tendré que soportar al rubio Ni acostarme con nadie más que con Norberto Que no me gusta nada Pero mejor con uno solo Que además me puedes sacar de aquí ¿Qué es lo que dijiste? Ya logré que anoche no fuera a su casa a dormir Seguro su mujer lo va a mandar al librario Y yo lo consolaré, lo consolaré Hasta que entienda que no vale la pena seguir al lado de esa vieja Marta Estás muy equivocada No No, Norberto piensa que eres exclusiva Pero no es así Y vas a seguir atendiendo a los demás clientes ¿Me entendiste? Y cuidadito con decirle algo Porque jamás Jamás te vas a ir de aquí Eres mía Mía Y yo decido sobre tu vida ¿Por qué? ¿Por qué? No te pones Igual Que tú eres mujer Ay, por fin llegó el gran día Por fin voy a dejar este hospital ¿Necesita que le ayude a vestirse? No se preocupe, yo le ayudo Tranquilo Falta que nos entreguen el resultado de su estudio Voy por mis recetas Para llenarte algunas No debes de suspender aún los medicamentos ¿Sí? No se preocupe, doctor Hermano, ¿por qué no vas pidiendo la cuenta? Y yo le llamo a mamá Que ya me dieron de alta Bueno, ahora vengo ¿Sí? No es necesario Tu papá ya la pidió Me dijo que iba a hacerlo Mientras tú acompañabas a tu hermano en su estudio Y que después vendría por Manuel Bueno, los veo en un momento ¿Sí? Gracias Permiso Seguro se fue porque no quería verme Pero dentro de tantas malas noticias Lo que sí me anima Es que vas a salir de aquí A empezar tus terapias Tu negocio Y acá sí me va a estar ayudando Eso está bien Pero tú tienes que esforzarte por ti mismo Y échale ganas Porque seguro vas a tener que trabajar con papá en la finca Y en la asociación ¿Ah, vas de nuevo, Colón? Sí, sí, vas a tener que hacerlo Germán Hijo Gracias a Dios que estás aquí Dime ¿Es cierto que tu padre te corrió de la casa? ¡Perdad! ¡Perdad! ¿Dónde diablos estás? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Tienes que tener mejor cuidado a mis mujeres ¿Qué pasa? La Julianita Se cree muy lista La pobre idiota Piensa que no, Humberto La va a sacar de aquí Para casarse con él ¡Ey, es mía! ¡Dije que es mía! La llegué encerrada Así quiero que esté un buen rato Y tú cumple con tu trabajo Y hazle entender Cómo son las cosas conmigo O el siguiente castigo Ya sabes Para qué voy a hacer ¿Eh? ¡Ya sabes! Mamá, yo quería decirte en persona Pero ya que se adelantó mi papá No, no, es que no fue él Norberto ni siquiera durmió en la casa Bueno, mamá Igual y se quedó en el estudio Como acostumbran No, Manuel Anoche nos peleamos por lo de Germán Y salió De tu saber con quién De tu saber a dónde Y para colmo Me tuve que entregar De todo por los sirvientes Abelino me contó en la mañana Te estuve marcando Te estuve marcando Y no me contestabas Tú no sabes qué angustia Mamá, me quedé sin pila Ya, relájate, mamá Por favor No, es que ¿cómo quieres que me calme? Además de correrlo Tu padre le destruyó sus cuadros ¿Tú crees que eso es justo? Ya no quiero hablar de esto, mamá Es que Norberto no puede hacerte algo así También es mi casa Eres mi hijo Yo creo que lo mejor es que dejes de pintar No lo voy a hacer, mamá Por favor Hermano Piénsalo Si quieres yo puedo hablar con mi papá Mira, no, no No se preocupen Yo voy a estar bien Todo va a estar bien No te vas No Por favor Por favor No Tienes que regresar a la casa Entre Manuel y yo Podemos convencer a Norberto Les agradezco su apoyo a los dos Pero ya tomé mi decisión Me voy a dedicar a la pintura Pase lo que pase Ay, carlitos Me duele mucho Pero me tengo que ir Ahora que tengo lo que siempre desee Un hombre bueno que me ama Un trabajo que amo Y una familia bonita Tuvo que reparecer Danilo Ale Ay, me da mucho gusto verte A mí más, Acacia Tenía miedo de que te enojaras Porque le dije a Ulises dónde estabas La verdad sí me enojé un poquito Pero te entiendo Mira, yo conozco a los hombres Y estoy segura que Ulises dijo la verdad No te engañó Yo solamente quería ayudar ¿Y me volviste con él? Sí Ya hablamos Y las cosas están mejor que nunca Ay, me alegro Ustedes pueden ser felices No les aprovechan la oportunidad Oye, pero Pero tú te ves triste ¿Qué tienes? ¿Te acuerdas que te conté Que Germán y yo hicimos el amor? Sí, sí Me dijiste que eso te confundió más Pero no entiendo por qué ¿Por qué no puedo con eso? Ay, ¿estás segura? Mira, tal vez Si hablas con Germán Él te ama Aún así yo no me siento bien Además no puedo borrar mi pasado ¡Imelda! ¡Imelda! No puede ser Si los trato uno como iguales ¿Qué esperas para pasar? ¿Una invitación por escrito o qué? ¿Qué quieres? Solo venía a darle esta mercancía Que Memo le manda Para sus clientes de aquí Todo va bien en las tierras ¿Se le ofrece algo más? No Mejor sé Para hacerme un encargo Mira Quiero que vayas a la hacienda Benavente Perdona A noche oí tus recados Y tuve la intención de venir Pero se me complicaron las cosas Pasé a casa de Danilo Y me entretuve allá con... Bueno, nos tomamos unas copas Y ya te imaginarás Bueno, tenemos varios Tenemos que tratar, ¿eh? Sí, hay uno que me urge Comadre Sí Oye, Dan, de alta, Manuel Qué bueno Me da mucho gusto Sí Pero no puede salir hasta que paguemos Así que te pido que vayas a liquidarla Que sí se le va a dar Oye, esto es mucho dinero Y yo no lo tengo a la mano Lo siento Pero quedaron Cristina y tú en pagarlo, ¿no? Germán cree que fue mi papá el que abusó de mí No No lo dejé creer Porque eso me avergüenza menos A que sepa que fui una... Hostituta Ay, Ale No... Es que ¿cómo se te ocurre culpar a tu papá? Ya lo sé ¿Tú crees que no siento horrible De dejar que crea eso? Pero es que no puedo hacer otra cosa Mira, yo... Yo insisto en que tienes que decirle La verdad a Germán No, no puedo Cada vez que estoy a punto de hacerlo Pienso en que podría En que él podría reaccionar de la buena manera Además, no tengo el valor de decirle Yo sé que él te apoyaría Yo ya no quiero animar La cara Por eso ayer terminé definitivamente con él ¿Estás segura que es lo mejor? Es lo que necesito Al menos por ahora A poner distancia Y dejar que tenga un recuerdo de mí Que no sea tan feo como el de mi realidad Germán te adora Va a ser para él muy duro estar lejos de ti Lo sé Por eso te pido que tú como su amiga Lo apoyes en todo lo que puedas Claro que te voy a pagar Pero por ahora tienes que ayudarme ¿Tú sabes que nosotros no tenemos liquidez? Algo es usar tus tarjetas O pide un préstamo Porque yo tampoco tengo para pagar Eso fue lo que acordamos No, sí, claro Eso fue lo que acordamos Pero yo pensé que te lo iba a pagar a ti Directamente Y además no todo de una No puedo creer que te vienes a pagar Cuando Manuel casi muere en ese incendio Por salvar a tu hija Ya basta con esa cantaleta Porque todos sabemos Que quien salvó a los dos fue Ulises Bueno, ya por favor No discutan, ¿sí? Norberto Nosotros te dimos nuestra palabra de pagar Y así lo vamos a hacer Para que mi hija Tienen un compromiso con la galería Y lo van a cumplir Y sé además que fuiste muy grosero Con Cristina el otro día Así que te exijo Que de ahora en adelante te comportes Y que en este momento Ofrezcas una disculpa Por lo que pasó Hola Ay, hola señora ¿Cómo está? Ay, pues estoy feliz Me dio tanto gusto cuando me llamaste Para decirme que sí será mío el local a dos No me costó ningún trabajo Convencer a la otra mujer Y efectivamente Compró un local más grande Ay, pues espero no tocarme con ella Nunca en el centro comercial Ay, no, no, no Para nada Y me dijo que todavía Traía el cheque con usted Sí, sí, sí Claro, aquí lo traigo Ah, perfecto Pues entonces hagamos la transacción Miren Aquí está el contrato a su nombre Y por el local A dos ¿Se lo quiere mostrar a su hijo o a su marido? No, 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 no Es mejor que yo me encarné de todo esto Perfecto A ver Ahora sí Le firmo lo que quieras Aquí traigo una prima Muchas gracias No estoy de acuerdo con lo que Germán quiere Va a echar a perder su futuro Es cierto que jamás debí levantarte la mano Yo... ¿Qué dices? ¿Reviste levantarle la mano a mi mujer? No, Esteban, por favor ¡Por esto! ¡Por favor, no! No, no, no Tranquilos que no, no, no